El pánico se apoderó de las personas que se encontraban en este local al descubrir que una granada de guerra se encontraba en la puerta del recinto. El domingo en horas de la madrugada un explosivo fue puesto en la puerta de este local donde se venía realizando un concierto de música chicha ubicado en la cuadra 24 de la avenida Canto Grande en San Juan del Urigancho. Según testigos al promediar la una de la madrugada un sujeto a bordo de una moto habría lanzado el artefacto explosivo. ¿Estabas en la fiesta? Sí, estaba comiendo, estaba comiendo pero ya la policía se quedaba en un chapo de muchachos que estaba ahí. ¿Y nomás que tiró y lo chaparon? No, 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 la policía lo seguía. Claro, no lo estaba haciendo. Lo estaba siguiendo la policía. Para ellos la inseguridad es latente en la zona. No sé, acá está amenazando, todos están amenazando, están amenazando. Están amenazando ahorita, papi, están por acá nomás. Están por acá, están afiando, gente, pues yo no, no sé cómo estemos, ¿sabes? Agentes de la UDEX llegaron hasta el lugar para desactivar el detonante. El intervenido fue llevado a la comisaría de Santa Elizabeth para las investigaciones. Las cámaras de seguridad de negocios aledaños al local serán importantes para identificar si es que participó en este acto delictivo.